¿Qué pasa con los trabajadores aceiteros? Bueno, anoche hemos llegado a un acuerdo con la empresa en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, levantamos las medidas después de 25 días de paro y la verdad que estamos muy contentos. ¿Y cuál fue el arreglo? ¿Cuál fue el porcentaje que finalmente terminamos cerrando? Bueno, cerramos el 27,8% en el Ministerio de Trabajo y dejamos para el lunes o martes cerrar la otra parte por fuera del Ministerio con las empresas designatorias del convenio. Ahora, Daniel, las empresas le habían ofrecido 36, el Ministerio de Trabajo, el gobierno no quería. Te hago una pregunta, ¿por qué el piquete no se le hicieron al gobierno en vez de a las empresas? Porque el gobierno, por más que le hagamos un piquete, no le vamos a sacar nada en cambio de las empresas. O sea, nosotros tenemos un conflicto con las empresas que dirime, con el gobierno. A ver, el gobierno no quería que nosotros firmemos ahí adentro por más del 28%. Las empresas podían hacerlo por fuera, era lo que hicieron hacer. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos? Si es el Ministerio, si es la empresa, ahí están los trabajadores que estaban de reen. Entonces, bueno. Sopra, disculpe, no se comprende el planteo. Había un acuerdo por un 36% que se trunca por la ausencia del aval gubernamental y ahora están festejando un aumento del 27,8% para luego ampliarse en términos privados. ¿Cómo sería eso? No, no, estamos festejando un 27,8%. Estamos festejando el 36% que ya lo teníamos. Es una cuestión administrativa nada más. Es decir, nosotros cerramos un 27,9% dentro del Ministerio de Trabajo y el resto lo vamos a firmar el lunes con las empresas. Ustedes habían empezado a negociar pidiendo un 42%. Sí, exactamente. ¿El argumento atrás de eso es alguna perspectiva de inflación similar para este año? No, no, nosotros estábamos pidiendo un 42% por la inflación que tuvimos a través de un estudio. Ese porcentaje se da porque nosotros estábamos pidiendo 14.931 pesos, que es lo que debería cobrar un trabajador para vivir dignamente, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional. Es una proyección de un estudio de encuesta de hogares que hizo el INDEC 2012-2013 y que el 31 de marzo daba 14.931 pesos. Nosotros decimos que no se puede hablar de inflación cuando vos tenés un sueldo de miseria, ¿no? Porque cuando vos le aplicás la inflación seguís teniendo el sueldo de miseria. Entonces, lo que nosotros planteamos, tanto al Ministerio de Trabajo como cuando nos dieron la posibilidad de estar en el Ministerio de Economía, de que consideramos que los salarios no se pueden fijar de acuerdo a la inflación, sino de acuerdo a las necesidades de los trabajadores. Claro, el problema es lo que ocurre es que si a ustedes le dan un aumento, digamos, del 40%, pero la inflación es del 40%, 45%, en tres meses se licuó el salario, ¿no? Bueno, pero eso sería una responsabilidad del gobierno de controlar el precio, de hacer todo lo que tenga que hacer para que eso no suceda, así como decís vos. Ahora, si la ecuación es que le dan un aumento del salario y la inflación sube, deberíamos ser todos pobres para que la inflación baje. No estamos para nada de acuerdo. No, a lo mejor uno esperaría que los sindicatos actúen como he visto que actúan en otros países, que le ponen como una prioridad absoluta que en el país no haya inflación, ¿no? Y le reclaman a los gobiernos políticas para que no haya inflación. A ver, yo entiendo que ustedes defienden los derechos de trabajadores, lo hacen de la manera que les parece mejor, pero, a ver, uno esperaría que los sindicatos en Argentina tuvieran una actitud más firme con la inflación, que es el gran enemigo del trabajador, es lo que le come el salario. Entonces, ustedes tienen un gran logro, lograr el 28%, el 36%, y se lo come la inflación. Y dentro de seis meses estamos en la misma, ¿no? Pero vos pretendés que los dirigentes peleen por una sociedad más justa, si no pelean ni siquiera por sus propios trabajadores. Bueno, bueno, bueno. Es decir, vos tenemos una dirigencia que en estos momentos lo que más les preocupa es a ver dónde se pueden enfilar dentro de un partido político. Es decir, es muy difícil lograr de que se cambie la sociedad a través de las organizaciones sindicales. Hoy, no digo que no se pueda. O sea, hay organizaciones diseminadas en todo el país que trabajan por una sociedad distinta. Ahora, los popes del sindicalismo en estos momentos... Vos imaginate Cavalieri, que es empleado de comercio, ¿no? O todos los que... Wong, Wokra, todos los que cerraron de acuerdo a lo que le dijo el gobierno, imaginate vos que le van a ir a exigir al gobierno para que no aumente los precios. Yo la verdad que no lo veo, ni siquiera tengo la imaginación. Yofra, déjenoslo a nosotros como ilusión de que alguna vez las dirigencias tengan ese rol, porque es un poco lo que decía Juan B. Justo, el creador del socialismo. Él decía que los líderes sindicales lo primero que tenían que defender era la moneda, porque era lo único que tenía el trabajador. Una moneda sana, un sueldo y una moneda sana, ¿no? No, está claro. Pero es la autocrítica que yo hago en todos lados y a mí no me molesta que se opine de esa manera. Tampoco, y Néstor yo lo entiendo de esta manera, cuando un dirigente es corrupto, perjudica a los trabajadores. Ahora, cuando los políticos son corruptos, perjudican a toda la sociedad. Esa es la diferencia que tenemos con los políticos. Y que nosotros tenemos la posibilidad, entre comillas, te lo digo, ¿no? Porque no todos tienen la libertad sindical que tiene el sindicato aceitero. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo eso. El problema de la política es que a veces es bastante difícil, ¿no? Está claro, Shofra. Le agradecemos el contacto y dejamos esta interrogante para la próxima. Digo, cada tanto un piquete en el Ministerio de Economía no estaría mal, ¿no? Sí, en varios lugares habría que ser un piquete, no solamente en el Ministerio de Economía. Muchas gracias, Shofra. Un abrazo. Ahí pasaba Daniel Shofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Comprejo Industrial Oleaginoso. Recordemos que hicieron 15 piquetes, incluso en zonas donde ni siquiera se habían adherido al paro. Ahí también hicieron piquete y medio fuerte e impidieron el acceso y la salida de las plantas y de los puertos. Una medida sindical sumamente extendida y con ribetes abusivos que paralizaron la actividad del principal sector exportador del país. Sí, y no alcanzamos a hablar de otra cosa que suelen decir los dirigentes sindicales en esa zona, que es que las empresas ganan mucha plata y cosas por el estilo. No llegamos a ese punto. Y tendrían que estar contentos de que las empresas ganan plata, ¿no? Tendrían que estar contentos de que las empresas ganan plata, porque por eso pueden pagar estos sueldos, ¿no? Sí, y para hacer algunas aclaraciones respecto de lo que refería el dirigente sobre la constitucionalidad del salario, recordemos que existe un salario mínimo vital y móvil y que no son los 14.000 pesos. No, para nada. Pedían 42%. Las empresas ofrecieron 36%, cerraron por 27% porque la economía no quiso que la paritaria sea mayor. Pero van a cerrar por un 36% de alguna forma que no queríamos acomprender. Ahí está.